Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendoso, mi agüita amarilla, señores. Esto es el ritmo de los truendosos, mi agüita amarilla, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!